La Argentina es el exportador nuclear del sur, es el país que está presente en muchos mercados. Es un país que tiene una actividad nuclear hace 70 años, con tres centrales nucleares, que exporta tecnología nuclear a todo el mundo. Es una gran oportunidad para la Argentina en el momento que se vive, en materia energética, en materia de salud, en materia de alimentos, y por eso es que como Director General de la Organización Internacional de Geatómica estuve aquí recorriendo todo el abanico de instalaciones nucleares, no solamente en Buenos Aires, y creo que hay una continuidad en el esfuerzo que es muy importante y que es el mérito de las mujeres y los hombres del sector nuclear argentino. He leído mucho acerca de Tecnópolis, creo que es muy importante acercar la ciencia a la gente. Estoy encantado, es maravilloso lo que veo, y estoy muy honrado de haber, en la primera visita, poder haber tenido la oportunidad de hablar en esta auditoria. Así que quiero volver.